que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del Estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República. Así anunció Alfonso Durazo su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aclaró que renuncia al gabinete, pero no al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Se mantuvo 22 meses al frente de esta dependencia. Hoy por la mañana rindió su último reporte de incidencia delictiva, señalando que los homicidios incrementaron 13% y los delitos relacionados con la delincuencia organizada 29%. Y se reúne el gobernador de San Luis Potosí con secretario de Educación. El mandatario reconoció que el sistema educativo del Estado es de vanguardia gracias a la capacitación y compromiso de docentes. Agradeció el respaldo de la Federación para invertir en infraestructura y equipamiento de los planteles. Juan Manuel Carreras recordó que durante su administración, 8 de cada 10 escuelas han recibido mejoras y se creó la nueva Universidad Tecnológica Metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!